La cheve, la cheve, la cheve, mire. No se ven empachar con la cheve, mire. Renovación del norte, oiga, vámonos. Pura renovación del norte, oiga. Pura renovación del norte, oiga, vámonos. Pura renovación del norte, oiga, vámonos. Pura renovación del norte, oiga, vámonos. Pura renovación del norte, oiga. Pura renovación del norte, oiga, vámonos. 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 Pura renovación del norte, oiga. Pura renovación del norte, oiga, vámonos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestra�ubra! Quinceañera Y Juan Rogelio Que está grabando Este bonito Programación aquí Compadre Con renovación Y vamos a ver Este bonito corridazo Compadre A ver que les parece A la voz de un servidor Juan Serna Dice Ya les vamos El día 26 de agosto Del año 79 En ese pueblo de Tula Otra tragedia sucede Allá por la calle Iguala Cerquita de los portales Se agarraron Abazos Coráquidos Y rurales Eran las nueve del día Toda la gente lo vio Era muy exacto Miraron Y Luis Peral Estalló Con tan buena Juntería Que son No hay que dudar Y barraron Sus pistolas Matándole al otro Rural Y se compare La ludeza especial Para todos Se murió Erasmo Martínez Y también Y también Santos Sanonzo Que desean que los rurales Nos sañan del mes de agosto Los corajidos No piensan Que el porno Garza Contigo Con valentía Disparó Aunque quedó Malherido Adiós Pueblito De Tula Tus sombras Ya son historia Ya llevan a deportar La rura En esa victoria Ahí quedó Compadres Gracias Gracias a nuestros amigos De Renovación del Norte Por allá de Tula Lo que tú quieras Menos amor Quiero decir A donde quieras Conmigo Te puedo decir Pero el divorcio Como es el paro No te lo voy En la canción Juraste amar Toda la vida El señor El cura Representante La ley de Dios De la cisterna Estar unido Hasta la muerte Y ahora te atreves A proponerme Estar unido De la cisterna Y ahora te atreves Y ahora te atreves Y ahora te atreves De la cisterna Y ahora te atreves Toda la vida El Señor de Cora Presentando La ley de Dios Y otras intenciones Y ahora te atreves Para promover La secación Y ahora te atreves 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 amigos como no hola que está bonita, como no, saludos, saludos y vamos a quitar con más de los temas que tenemos para todos ustedes con más salería en esta noche, como no espero que esté pasando de lo mejor en esta noche con más saludando para toda la raza, con los amigos, como no adelante, continuamos continuamos con más con más de la música, con más de los temas vamos a ver eso otro tema que tenemos aquí más o menos, se los enviamos hace un poquito para allá con Perito porque ahí se ahora les enviamos esto que tenemos arriba de cubiecitas, de las cubias de Don Berna se los enviamos y también por acá para mi compañero de escuelas y caballos, para toda la raza eso que tenemos se dice más o menos, se llama el cediendo el tiburón y dice, vamos a ver yo me voy a la orilla del mar yo me voy a buscar en mi sirena yo me voy a la orilla del mar yo me voy a buscar en mi sirena porque quiero esta noche gozar y bailar con mi linda morena porque quiero esta noche gozar y bailar con mi linda morena ¡Vamos! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!